Música Cierrese el sistema electrónico Se emitieron doscientos noventa y nueve votos a favor cero en contra y cero abstenciones Aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la ley de los derechos de las personas usuarias de perros guía o animales de servicio Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales Música 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 Música